¡Hola Botilindos! ¿Cómo están? La selección argentina tuvo su último entrenamiento antes de la final de la Copa América con Brasil. Trascendió que probaron al Kuti Romero, quien se perdió los últimos partidos por una distensión en su rodilla, y es difícil que llegue. Las dudas están en los laterales derecho e izquierdo. Para el medio, Depol está confirmado, pero entre Guido Rodríguez, Paredes y Lo Celso solo jugarán dos. Arriba hay alguna chance de que Di María le gane el puesto a Nico González, aunque son mínimas. La siguiente información es presentada por OneFootball. En conferencia de prensa, Scaloni declaró sobre Messi. Lo de Leo es un segundo plano si gana la final o no. Ya demostró que es el mejor jugador de la historia y hasta los contrarios lo reconocen. Además comentó, Si querés seguir la final de la Copa América entre Brasil y Argentina, con el minuto a minuto al instante, lo que te recomiendo hacer es descargar gratis la app OneFootball. Además en la app vas a tener todas las reacciones post partido. Descarga OneFootball, la app más completa del fútbol mundial. El link está en la descripción. Emiliano Martínez también habló en conferencia y recordó su emoción tras eliminar a Colombia. Las lágrimas son de orgullo. Es mi sueño jugar una final con la selección. Levantar un título. Desde que me ponía los guantes siempre soñaba con jugar en la selección y ganar un título. No hay mejor escenario que contra Brasil en el Maracaná. Además dijo, ¿Se te nota disfrutando la Copa y la chance histórica de ser el arquero de la selección? Sí, como te dije anteriormente, es algo que lo soñé. Es algo que lo soñé desde chico, desde el primer día que me tocó ponérmelo a uno de la selección. No lo tomé como una presión, sino como algo que Dios me dio, que me merecía. Obviamente sabía que me iba a perder el nacimiento de mi hija. Y eso me hizo aún más fuerte mentalmente. Trabajo con mi psicólogo, trabajo con toda la gente alrededor mío. Para dejarme 100% dedicado a la selección y lo que genera la selección argentina. Y nunca lo tomé como una presión. Me ayudaron, especialmente el capitán, a estar al 100%. Y lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando. Yo mañana voy a jugar a una final y hoy voy a dormir como un bebé. Porque la verdad, necesito estar descansado y fresco. Porque es un partido que voy a disfrutar los 90 minutos o los 120. Finalmente, la final de la Copa América que disputarán este sábado Brasil y Argentina se llevará a cabo con público. Según informó oficialmente la AFA, se repartirán 2.100 acreditaciones protocolares entregadas por Conmebol. Los cupos estarán disponibles para residentes argentinos en Brasil. Estos deberán presentar un testeo negativo de coronavirus para poder obtener los accesos al encuentro decisivo en Río de Janeiro. Tite dejó en claro que pese a que Brasil llega como máximo candidato, enfrenta un rival como Argentina que puede complicar sus aspiraciones. Será un gran desafío y tendremos un gran espectáculo. Las dos selecciones llegaron invictas a la final de la Copa América y tienen los mejores números de la competición. No le veo mayor significado a eso de que Argentina lleva mucho tiempo sin ganar títulos. En tanto, Thiago Silva admitió que la máxima preocupación de su equipo tiene nombre y apellido, Lionel Messi. Tenemos nuestra forma de jugar y ante Argentina mantendremos nuestro juego porque creemos en él, aunque la dificultad será diferente porque ellos cuentan con Messi, un jugador que desequilibra, manifestó. Y consultado sobre cómo harán para frenar al mejor futbolista del mundo, reconoció que es casi imposible anular un jugador de ese nivel. Por otra parte, el defensor se mostró indignado porque existen brasileros que quieren que gane la selección argentina y que se quede con la Copa. La rivalidad es muy grande, sabemos que está en la sangre, por eso nuestra indignación. No podemos entender por qué la gente piensa en apoyar a Argentina contra Brasil. Que hinchen por Argentina ante Francia u otras selecciones en otros torneos es aceptable, pero en un Brasil-Argentina es impensable para nosotros que tenemos esta rivalidad desde que nacemos, contó. Neymar también apuntó a sus compatriotas que desean un triunfo del albiceleste. Soy brasileño con mucho orgullo y con mucho amor. Mi sueño siempre fue estar en la selección brasileña y escuchar cantar a la afición. Nunca ataqué ni atacaré si Brasil está jugando por algo, sea cual sea el deporte, un concurso de modelos o el Oscar, comenzó Neymar. Y continuó, si está Brasil, yo soy Brasil. ¿Y quién es brasileño y lo hace distinto? Está bien, lo respetaré, pero vete a la mierda. Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa y dejó entrever que Briasco sería su nuevo titular. Hablé con Briasco. Se siente cómodo y está bien. Eso es lo más importante. El resto seguirá viendo. Con los refuerzos estoy bien y contento. Ahora nos toca Mineiro y no tenemos que concentrar en lo que tenemos, remarcó. Según información de Olé, la lesión de Agustín Almendra llevaría dos meses de recuperación, por lo que se perdería más que los octavos de final de Copa Libertadores. Sufrió un esguince del ligamento colateral interno del tobillo izquierdo cuando le quedó esa zona debajo de la pierna de Federico Bravo en el amistoso con Sarmiento. Como si fuera poco, este viernes, Carlos Zambrano no pudo entrenarse con sus compañeros debido a un estado febril y no se sabe si llegará en condiciones al partido del próximo martes frente a Mineiro. En principio, se trataría de un cuadro de anginas. Y siguiendo con Boca, según lo que informó TNT Sports, entre martes y miércoles de la semana que viene llegará una oferta formal desde Arabia Saudita de aproximadamente 2 millones de dólares limpios por el pase de Lisandro López. ¿Seguirá el licha? Boca necesita a Edwin Cardona para la ida ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores y le pondrá a disposición un vuelo charter para que vuelva a la Argentina este mismo sábado. Así, no se rompe la burbuja sanitaria y el futbolista evitaría los 7 días de aislamiento obligatorio. Por otra parte, está el deseo de Cardona, que quiere ir a buscar a su familia para regresar todos juntos a Buenos Aires. El problema de esto es que si finalmente el 10 se reencuentra con sus seres queridos en su país, rompería la burbuja sanitaria y estaría obligado a aislarse durante 7 días, por lo que no podría estar en el duelo ante Mineiro. Ante esta situación, la pareja del colombiano Carolina Castaño se expresó en sus redes sociales. El único pedido fue poder viajar con la familia, aseguró. Brian Romero, el flamante refuerzo de River, pelea por un lugar en el equipo titular para el partido con argentinos, luego de realizar sus primeros movimientos. Si no hay imprevistos musculares y todos los de la selección pueden estar disponibles para jugar, el equipo que tiene en mente Gallardo sería con Armani, Montiel, Paulo Díaz, David Martínez o Pinole y Angileri, Palavecino, Enzo Pérez, Enzo Fernández o Julián Álvarez, Paradela, Matías Suárez y Brian Romero o Fontana. Lisandro López, que volvió a Racing, consideró que la academia no está a la altura para pelear la Copa Libertadores. Es una competencia muy complicada. Si vos me preguntás a mí, yo no lo veo candidato, pero todo puede pasar, indicó Licha. San Lorenzo está a la búsqueda de un arquero para ser suplente de Sebastián Torrico y en las últimas horas ganó terreno a Augusto Batalla. El pase de batalla es propiedad de River, con quien tiene contrato hasta mediados de 2022. Está atajando en los Higgins de Chile y en principio corre en la consideración del manager Mauro Zeto. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.